Ahora es que esto es demasiado, yo quiero luchar contra la tentación, pero es que esto es más fuerte que yo. ¿Se divorció por mí? Joel, tengo un espectáculo, de payasita y mi amigo Rocotín se enfermó, Joel. Aquí estoy, qué guapa estás, ¿eh? A mí no me gusta que me digas esas cosas. ¿Mujer es un halago? Bueno. ¿Qué hacemos? Tiene, tiene. Así que acosando a las mujeres, desgraciado. Yo no puedo estar con alguien que solucione las cosas a golpes. Dale, me muero de pena. Pero no se pueden permitir ese tipo de actitudes. Ahí está. ¡No lo puedo creer! ¡Qué lindo detalle! Y no lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! Aquí tenemos que comenzar a las copperasjas. ¡Gracias, chicos! Algo. Yさん... Gracias.